Buenas noches amigos de Zona Franca, nos encontramos en estos momentos sobre el boulevard Almandino, casi en la esquina con la calle Fray Ángel, en la colonia Hacienda Los Zotates. Aquí en este lugar, pues bueno, elementos de la policía ministerial se enfrentaron a balazos contra un presunto grupo criminal. La información que hay hasta el momento es de una persona fallecida por parte del presunto grupo criminal. Y un agente ministerial también aparentemente caído en el cumplimiento de sus actividades. Hay que recalcar que ese domicilio ya había sido cateado en diversas ocasiones por autoridades municipales y estatales. Y pues bueno, ahorita que se resata este enfrentamiento contra estos grupos criminales. La policía municipal y la policía ministerial busca varios sujetos que ya habían sido detenidos con anterioridad en la ciudad por homicidio, por tráfico de droga. Muy recientemente uno de ellos en junio del 2016, que fue detenido con un AK-47 en las inmediaciones de Lomas de Medina. Gracias. Gracias.